consolidación de la industrialización de nuestro litio boliviano. Y el Gobierno Nacional, como lo dijimos también, ha instruido al Ministerio de Hidrocarburos que este mes de enero tenemos que lanzar una nueva convocatoria a nivel internacional. Muchas empresas, cuando vamos a reuniones internacionales, se acercan a pedirnos de que pueda también ampliarse la participación de mayores empresas que están decididas a invertir en Bolivia con tecnología de punta para poder avanzar no sólo en la producción de litio, sino avanzar en la industrialización. Y Bolivia va a abrir las puertas a todas las empresas que cumplan los requisitos, que acepten las condiciones y el modelo de negocio de la industrialización boliviana. Vale decir que nosotros como país queremos participar en toda la cadena productiva, no solamente en la minería, queremos participar en la industrialización y en la propia comercialización de los productos sujetos a la producción de litio boliviano. Ese es el horizonte. Las empresas así han sido comunicadas en el exterior cuando me ha tocado, y ha tocado a varios ministros, a nuestra hermana Canciller, a nuestro hermano Gilata, cuando empresas se acercan en reuniones internacionales a hablar del litio boliviano. Esas son las condiciones. Empresas que acepten las condiciones del mes boliviano, condiciones del modelo boliviano, bienvenidas y aquí estamos para trabajar juntos en la industrialización de nuestro valioso recurso como es el litio boliviano. Simplemente agradecer a todos quienes han hecho posible que hoy estemos ya firmando este acuerdo en firme y en una producción de 2.500 toneladas iniciales en esta planta piloto con minas avanzar a 9.000, a 10.000 millones de toneladas, porque hay que avanzar de manera gigantaza. Hay mucha demanda, repito, por parte de empresas y del mundo del litio boliviano y nosotros tenemos que estar a la altura del desafío y también con la velocidad que se quiere imprimir luego de estar bastante, bastante desagados en este negocio, en este rubro de la industrialización del litio. Simplemente eso, muchas gracias, agradecer a todos y felicitar por el trabajo porque vamos industrializando el país poco a poco. Somos el gobierno de la industrialización.